Hola Cristian, buenas noches. No, sensaciones, tranquilo, como te decía recién, se dio algo de, literalmente del día a la noche, en menos de 24 horas se resolvió todo, fue todo muy rápido y bueno, la ensalada rusa de emociones en ese momento fue muy importante, pero bueno, ahora ya estoy más tranquilo, gracias a Dios. ¿Por qué dijiste que sí? Bueno, porque creo que ni lo pensé, porque hay ciertas circunstancias que se dan en un momento que uno no las piensa y las tiene que sentir y vivir y bueno, se dio todo, la decisión de Oscar, el hecho de que yo esté acá, la urgencia también del club para conseguir un entrenador, para seguir el proyecto, se dieron todas esas cosas y bueno, y de ahí salió la decisión, pero estoy totalmente contento con la decisión que tomé. Conozco a la mayoría de los chicos, el grueso del plantel son chicos que han estado conmigo en división inferior y otros que conozco de mi época de jugador y bueno, a los chicos de afuera los conozco de venir a la cancha. Creo que hay un plantel en el que hay que trabajar mucho, sobre todo de la parte anímica y la parte de la preparación para la competencia, pero considero que hay un plantel como para sacarle mucho más jugo. Mirá, me pasó ya en la Rosatina, donde yo era más joven de 28 y dirigí a jugar de 40. No es algo que le tengo miedo, sí respeto porque entiendo que no es una cuestión de edad, pero es una cuestión de situaciones vividas. Es mi primera experiencia como entrenador en una liga tan competitiva como la San Martín, yo tengo claro bien mis errores y mis virtudes, pero como te digo, no le tengo miedo a la edad, siempre y cuando se plantea una línea de trabajo de respeto mutuo y siempre y cuando logre convencer a los jugadores de lo que quiero y la única manera de lograr ese convencimiento es a través del trabajo. Eso es lo único que siento que no puede faltar. Después, el resto son todos buena gente, no creo que ninguno se abuse del tema de la edad como para sacar ventaja de algo, eso no lo creo. Santiago, ¿ya pudiste hablar algo de refuerzo para lo que se viene con el inteligente? Sí, muy poquito, estuvimos casi todo el día de hoy sobre eso. Tenemos ganas de reforzar dos lugares bien puntuales, donde hoy no tenemos características específicas de ese jugador, que es un lateral por derecho y un número 10, un volante ofensivo. Más o menos la búsqueda va por ahí, creo que el resto del plantel, el grueso del plantel está conformado por los refuerzos y por los chicos locales y nada, trabajar con eso para sacar el mejor jugo posible. ¿Quién quiere avanzar a compañeros? Panca, Gandolfo de Profe, Pablito Rulli, ayudante de campo, Maxi Viga, entrenador de arquero, Dani Carnero de utilero y bueno, vamos a estar trabajando en conjunto con Jesús Espinosa y toda la gente de edición inferior. Hoy por hoy es recuperar lo más que podemos, tenemos ocho jugadores afuera por lesión y bueno, hoy faltan cuatro o cinco chicos que están afuera por estudio. Poder recuperar, reforzarnos con los chicos que tenemos acá por lesión y tratar de reforzarnos para poder lograr un plantel competitivo, que compite de igual a igual con cualquier equipo y que sea el San Martín Grande que es en la liga y todo queremos ser.